Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no eres mal Cuando pega la vida con tanta acero Bienvenidos queridos amigos una vez más a Los Rallos TV Mi nombre es Sara Costa y estaré acompañándolos como siempre Esta media hora para mostrarles un montón de notas De actividades que venimos haciendo Esperamos que el mes de junio los esté tratando La verdad que maravillosamente Sabemos que tenemos días de frío Pero gracias a Dios tenemos el ponchito de los pobres Como se dice siempre acá Tenemos el sol que siempre nos protege Que nos da ese calorcito durante todo el día Que está hermoso para salir a comer mandarinas o naranjas En la siesta aprovechar, tomar ese poquito de sol que nos levanta todo Así que bueno, bienvenidos como les dije a Los Rallos TV Les agradecemos como siempre que nos acompañen Durante esta media hora para compartir un montón de actividades Y bueno, sin más los invito a que veamos Los Rallos TV El pasado 20 de junio se conmemoró un aniversario más de la muerte del general Belgrano Por tal motivo los chicos de las escuelas prometen la lealtad a la bandera En este caso estuvimos visitando la escuela Eudora Avellaneda Y también la escuela secundaria Manuel Lizondo Borda Donde tomamos estas maravillosas imágenes para compartir con todos ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I cut them all loose and work's my excuse But the truth is I can't open up And you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that rollercoaster And be all alone And you don't wanna ride the bus like this Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage singing Stuck up on that stage singing Oh, I know Sad songs Sad songs Darling, all I know Oh, sad songs Sad songs I know Sad songs Side songs iar I know I know I know I know Además I know I know ED I know I know I know I know I know mafia Gloria a su aurreola, la justicia a su empresa. ¡Sí, con esto! Comprometiéndose a ser ciudadanos libres y juntos, aceptando solidariamente en sus diferencias y a todos los que pueblan nuestros sueños, transmitiendo a todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes y diseñados. ¡Sí, con esto! La nota que veremos a continuación es una nota muy delicada, es sobre un tema muy delicado, sobre todo para las mujeres que padecen esta enfermedad. Esperamos que esta nota sea instructiva y que también aprendamos a cuidarnos, a visitar el doctor para que nos haga todos los estudios pertinentes también, así como vamos al salón de belleza, así como nos gusta comprarnos ropas, zapatos y carteras. También nuestra salud es importante, así que los invito a compartir esta nota informativa para todas nosotras, las mujeres. ¿Has pensado qué significa ser mujer? Es una pregunta que nos hacemos con frecuencia. Aunque estemos saludables, no importa tu edad, el simple hecho de ser mujer nos obliga a hablar de un tema, un tema difícil de tratar y que nos afecta a todos, el cáncer de MAP. Una de cada 10 personas pueden desarrollar esta enfermedad. Ataca directo a nuestro corazón. Es un cáncer que no conoce fronteras. No le importa si tenemos seguro de salud, si somos ricas, pobres, en qué idioma hablamos, ni el color de nuestra piel. El simple hecho de ser mujer nos pone en riesgo. Es por eso que todas y cada una de nosotras tenemos la responsabilidad de cuidarnos. La educación es clave. La ignorancia nos encierra en un mundo de temor y dudas. Una de las formas de cuidarnos es haciéndonos un autoexamen mensual que nos ayuda a familiarizarnos con nuestros cuerpos y nos prepara a reconocer cualquier cambio. Y si notamos algún cambio, debemos recurrir inmediatamente a un médico, como así también si existiera antecedentes en nuestra familia. Otra de las formas de cuidarnos también es incluyendo un examen clínico de seno a nuestro plan de salud. Un estilo de vida saludable disminuye la posibilidad de contraer esta enfermedad. Por ser el mejor método de detección en Argentina, a las mujeres mayores de 40 años se les pide realizarse una mamografía anual. En Tucumán contamos con 14 mamógrafos gratuitos distribuidos en toda la provincia. Está comprobado que la mejor manera de luchar contra esta enfermedad es detectarlo tempranamente. Aunque los tratamientos han avanzado, aún hay mujeres que fallecen cada día de cáncer de mama. Las causas exactas aún se desconocen, pero sí se reconocen factores biológicos y estilos de vida que aumentan en riesgo de padecer. Yo soy la hija, la nieta, la sobrina de mujeres que han perdido la vida debido a esta enfermedad. Estas mujeres no conocían sobre la importancia y la necesidad de prevenir. Pero una vez que eliges la esperanza, todo es posible. No te dejes vencer. ¡Gracias! 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 Estuvimos visitando Ciudad Banda de Río Salí, en particular al Sanatorio del Milagro y conversamos con el gerente, con el doctor Miguel Guamán, que nos comenta sobre la nueva disposición que tuvo el subsidio de salud de prestar servicios en dicho sanatorio y también nos comenta sobre las instalaciones y todo lo que encontramos en el Sanatorio del Milagro. ¿Vemos la nota? Buenas noches, muchas gracias por la visita. Estamos muy felices por la incorporación de Subsidio de Salud. Es nuestra principal obra social en Tucumán. Es un impacto para 60, 70 mil personas en el este de la provincia. Realmente, tener la capacidad para poder dar cobertura de internación y de cirugía nos va a abrir el frente de acción del sanatorio. Es algo muy interesante para nosotros. Quiero que nos cuente, aparte, ¿qué servicios está teniendo el sanatorio? ¿Qué servicios brinda el sanatorio ya para toda la zona este? Bien, el sanatorio se divide en dos partes. Lo que es consultorio, con todas las especialidades médicas, teniendo en cuenta que a todas las obras sociales con las que trabajamos no tenemos el cobro de plus. Eso es algo muy importante, una premisa que nos cuesta llevarla con todos los profesionales médicos, pero la estamos sosteniendo en toda esta etapa difícil que está pasando en la Argentina. Por otro lado, todo lo que es el sector de internación, contamos con 20 camas, 6 camas de terapia, diagnóstico por imagen, lo que es radiología y ecografía, ecodopler, y todo lo que es la parte de quirófano, cirugías, laparoscópica, artroscopía, endoscopías, todo lo que es cirugía oftalmológica, obviamente he dicho lo que para mí es la parte flevológica y de cirugía plástica. ¿Cómo hace la gente del interior, que por ahí no tiene su vehículo propio, para llegar hasta el sanatorio del milagro? Estamos en un lugar estratégico, en la avenida Monseñor Díaz 702. Tenemos todas las líneas de ovnios que vienen sobre todo del este, lo que son las líneas 140, Florida, toda la gente del Fingallo, de Los Ralos, de Las Cejas, Estación Araos, pueden dirigirse con sus propias líneas de ovnios y los dejan en la puerta del sanatorio. Eso es algo muy importante, ya no tienen que ir a la ciudad, ya no, ahora con el sistema nuevo de subsidio de autorización a través del teléfono online, ya prácticamente no tienen que ir a autorizar, lo pueden hacer desde su teléfono o acá mismo en el sanatorio. Toda la parte que es laboratorio, contamos, se hacen las autorizaciones acá en el sanatorio para que el afiliado o el paciente, en este caso, no tenga que ir a la ciudad y tener un mayor gasto. Es comodísimo para toda la gente porque ya también descomprimen del centro y pueden llegarse directamente a prestarse sus servicios acá. Así es, así es. Nosotros invitamos a toda la población del Este, en las diferentes obras sociales, que prácticamente estamos manejando todas las obras sociales en el sanatorio, que nos consulten en base a la demanda que tenemos, nosotros podemos generar mayor capacidad y mayor potencial de trabajo. Están todos invitados, en nombre de la familia Guamán, de mí que soy gerente, a todas las consultas, estamos haciendo difusión, ya sea con ustedes, haciendo difusión a través de folletos, panfletos, a través de banner en las diferentes obras sociales, a los empleados públicos, tenemos un plan especial con los empleados públicos de las diferentes comunas y en el caso de que haya afiliados, de que tengan obras sociales que no trabajen con nosotros, que por favor nos llamen, nos comenten dónde queda su sede, dónde quedan las instalaciones de las obras sociales y nosotros nos acercamos a hacer las contrataciones. Un placer. También en nuestro paseo por Ciudad Banda del Río Salí conversamos con el Intendente, con el señor Darío Monteros, que nos cuenta sobre la finalización de una obra muy especial que va a tener Ciudad Banda del Río Salí, que prontamente será inaugurada y que esperamos muy ansiosos para poder ir a conocerlo. Vemos la nota, así nos enteramos de todo. Sí, la verdad que estamos ya en un 90% para la culminación. Esto seguramente el día jueves de esta semana ya va a estar habilitado, jueves a más tarde a viernes, para que la familia bandeña pueda venir a conocer lo que es el Paseo del Azúcar. Como ya lo dijimos antes, están representados nuestros tres ingenios azucareros, el ingenio Concepción, el ingenio San Juan y el ingenio Lasteña, que gracias a estos tres ingenios azucareros, Banda del Río Salí hoy es un municipio reconocido por todo el noroeste argentino como municipio netamente industrial azucarero. Así que la verdad que primeramente hemos recuperado desde un punto de vista legal este espacio público que era del municipio y hoy hicimos una gran inversión en este espacio público que es el ingreso a la ciudad y el ingreso al este de la provincia para recrear este Paseo del Azúcar. El día martes, después de las elecciones, el día martes a las 19 horas, vamos a dar la inauguración oficial de este paseo, como también vamos a dar en la semana que viene la inauguración oficial de la calle El Carmen y otras obras que hicimos. La verdad que nosotros, el tema de las elecciones es una circunstancia electoral que tenemos este domingo, pero nosotros el día lunes tenemos que seguir trabajando porque la ciudadanía Banda del Río Salí eligió a este intendente por cuatro años y los cuatro años se concluyen en noviembre de este año. Así que nosotros seguimos trabajando no tan solo en los servicios básicos que brindamos día a día, sino que también en estas pequeñas y grandes obras que vamos haciendo y que impactan directamente en el vecino. No, la verdad que si algo que le quisimos dar a nuestro municipio, a nuestra ciudad, es la impronta de qué es lo que somos y cómo hemos nacido. Y acá nosotros lo que sabemos muy bien, que gracias a la industria azucarera, Banda del Río Salí puso los primeros cimientos y en función de eso fue un crecimiento como lo que hoy Banda del Río Salí, que no tan solo tiene la industria azucarera, sino que tiene diversidad de industrias y empresas radicadas en nuestra jurisdicción municipal. Pero la base fundamental de lo que es y de lo que fue y de lo que es hoy Banda del Río Salí se cimentó en las industrias azucareras, por eso nosotros queríamos recrear de alguna manera para que nuestros niños, nuestros pobres, las escuelas puedan recorrer acá, traerlos a los chicos donde están representados los tres ingenios. Y bueno, y hacer la invitación especial para el otro martes, que vendría a ser el martes 10, 11, disculpen, el martes 11, 19 horas, van a estar seguramente las autoridades del Ingenio Concepción, van a estar las autoridades del Ingenio San Juan, los sindicatos, vamos a invitar a las Fuerzas Vivas de la Asteña, vamos a invitar a aquellos que seguramente hoy viven y que han sido parte de este histórico interno de la Asteña para que nos sean partícipes de esta recreación. Queridos amigos, así estamos llegando al final de este programa de Los Rallos TV, esperamos que hayan pasado un agradable momento junto a nosotros, gracias como siempre por acompañarnos, por elegirnos, ya saben, estamos los días sábados a las 21 horas por el canal 14 de CCC, ese es nuestro horario central, y pueden ver también las distintas repeticiones durante toda la semana, si quieren ver algún programa que ya hemos emitido lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, nos buscan como Los Rallos TV, también se pueden llegar por nuestra página de Facebook y se enteran de todo lo que venimos haciendo, nos dejan sus comentarios, que siempre es muy hermoso leerlos y conocer sobre todo lo que piensan sobre nosotros, y también para que nos cuenten de todas sus historias que son maravillosas como siempre. Queridos amigos, gracias por acompañarnos como siempre, esto es Los Rallos TV, la pantalla del este, tu mirada, tu lugar. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más, te vas, te vas, sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás.